Otra vez apareces Como si esto fuera ayer Te olvidaste que una vez te perdoné Los errores cometidos por tu engaño Falsa mujer Vete ya, que duela Y sé que no sufrirás Tú no tienes sentimiento y no te das Porque no sabes querer Jamás aprenderás jamás Aprepidida Que me quieres, que me amas todavía Que no puedes arrancarme de tu vida Que siempre estoy en ti Vete y olvida Hace cuenta que no existo en tu vida Un error tan grande no se olvida Lástima del corazón Mi corazón Mi corazón Oh Tienes que no existo en tu vida Lástima del corazón ¡Gracias! Tienes que no existen en tu vida Gracias.